Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. La famosa actriz Afra Saracolu ha estado al orden del día con su enfermedad oncológica en los últimos días. Sin embargo, unas declaraciones del médico de Afra el otro día dejaron atónitos tanto a sus fans como al mundo mediático. El médico explicó un milagro extraordinario sobre Metra Mazandem y esto podría ser un nuevo punto de inflexión en el proceso de tratamiento de Afra. Y aquí los detalles. La joven y talentosa actriz Afra Saracolu está a la orden del día con los problemas de salud que ha sufrido recientemente. Afra, que está recibiendo tratamiento para su enfermedad oncológica, intenta mantener su postura firme en este proceso y recibe el apoyo de todos los que la rodean. La moral de Afra, que lleva mucho tiempo recibiendo tratamiento en el hospital, aumenta con las frecuentes visitas de quienes la quieren. Metra Mazandem fue uno de los nombres que estuvo a su lado durante este proceso y demostró su amistad una vez más. Tras publicarse la noticia de la enfermedad de Afra, Met dejó de lado sus proyectos en Italia y regresó a Turquía. La amistad entre ambos siempre ha sido apreciada, pero el apoyo de Met a Afra cobró mucho más sentido durante este periodo. El hecho de que Met estuviera siempre con ellos en su lucha contra la enfermedad de Afra ayudó a la joven actriz a encontrar moral. Met estaba decidido a hacer todo lo posible por la recuperación de Afra. El médico de Afra Saracolu organizó una rueda de prensa el otro día y hizo declaraciones notables. El médico anunció que se ha producido un avance significativo en el proceso de tratamiento de Afra y que se ha vivido una situación, milagrosa, con Metra Mazandem. El estado de salud de Afra va muy bien con su respuesta al tratamiento. Sin embargo, el apoyo de Met ha sido un factor decisivo en este proceso. Tenerle a su lado ha afectado positivamente al estado mental de Afra. Algunos estudios científicos demuestran que un entorno lleno de amor y apoyo puede acelerar el proceso de curación. La presencia de Met en este proceso contribuyó positivamente al proceso de tratamiento de Afra, afirmó, haciendo hincapié en que el apoyo de Metra Mazandem podría convertirse en un milagro médico. Las declaraciones realizadas en la rueda de prensa también revelaron que el vínculo entre Afra y Met no es solo de amistad. La sensibilidad de Met ante la enfermedad de Afra y su permanencia a su lado hicieron que esta relación adquiriera una dimensión más profunda. Se afirmó que Met ve la actitud y el apoyo de Afra en el proceso de tratamiento no solo como un amigo, sino también como un socio importante en su proceso de recuperación. Estas declaraciones del médico tuvieron un gran eco en las redes sociales. Mientras los fans de Afra Saracolu agradecían los sacrificios que Met hacía por ella, muchos mensajes se compartían en las redes sociales. Comentarios como, la verdadera amistad está por encima de todo, y, un amigo como Met no le pasa a todo el mundo, mostraron como esta amistad es una fuente de fortaleza. Había curiosidad por saber cómo continuaría el proceso de tratamiento de Afra Saracolu. El médico declaró que los métodos de tratamiento habían tenido éxito y que la salud de Afra mejoraba día a día. Se observó que Met Ramazandemr estuvo constantemente con Afra durante este proceso e hizo todo lo posible por animarla. También se realizaron una serie de estudios que mostraban el efecto de Met en el proceso de tratamiento de Afra y los resultados fueron muy positivos. Aunque la enfermedad de Afra Saracolu se ha convertido en un proceso difícil tanto para ella como para Met Ramazandemr, estos acontecimientos han reforzado aún más la amistad y los lazos entre ambos. Muchas personas reconocieron el efecto positivo del apoyo de Met en el proceso de tratamiento. La presencia de Met durante el proceso de recuperación de Afra reveló una vez más lo valiosos que son esta amistad y este amor. El curso positivo del proceso de tratamiento de Afra es seguido con esperanza por sus fans. El apoyo de Met Ramazandemr a su amiga Afra seguirá siendo uno de los aspectos más hermosos de esta historia. La solidaridad y el amor que tanto Afra como Met mostraron en este difícil proceso, fue un paso importante para un futuro lleno de esperanza. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.